Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores de Instagram al subir una fotografía en una de sus historias con el vocalista de Rake, Jesús Navarro. El motivo de aquella foto fue felicitar al cantante por su cumpleaños número 34. En dicha imagen donde se puede observar al cantante y a la actriz, Aislinn agregó un mensaje bastante peculiar, en donde expresaba que Jesús fue a su amor platónico hace unos años y agregó que lo extrañaba. Además, los fans de Rake recordaron que Aislinn apareció en el video Que vida la mía de la banda mexicana, el cual estrenaron hace 10 años.